Hola Grax, hoy te contamos, Reino Unido expulsa a Huawei de su red 5G, además te contaremos las novedades del MIUI 12 de Xiaomi, Google Play va con un récord mayor en el último trimestre, y por último, Twitter presenta su API versión 2 para developers, empecemos. Vamos con la primera noticia, Reino Unido sacará a Huawei de toda su infraestructura 5G. Reino Unido ha decidido bloquear a Huawei por completo de la infraestructura 5G del país. Así lo ha anunciado en un comunicado, la compra de cualquier equipamiento 5G de Huawei queda bloqueada a partir del 31 de diciembre del 2020, y se instaura la obligación de eliminar cualquier equipo de la empresa relacionado con el 5G antes de finalizar el 2027. Reino Unido basa su decisión en la seguridad del país y también por los consejos técnicos de sus propios expertos en ciberseguridad, y actualización guía para la gestión de riesgos en las infraestructuras de comunicaciones. Con todo ello, Reino Unido busca generar seguridad en las comunicaciones del país. Vamos con la siguiente noticia, las novedades de MIUI 12 que llegarán próximamente a los móviles de Xiaomi. Xiaomi prepara la llegada de la versión estable de MIUI 12 a los próximos móviles, y se espera que llegue la actualización de la versión 12.1, pero por el momento la versión MIUI 12, a diferencia de la 11, se encuentran con las siguientes características. Nuevas animaciones para el desbloqueo por la huella dactilar. El teclado numérico puede cambiar el orden aleatoriamente de las teclas. Puedes elegir elementos del IWise o un display, notificaciones, pasos o batería. La fecha y la hora en animaciones 3D. En su aspecto se parece con los widgets de iOS. Opción de eliminar la captura de pantalla tras compartirla. Nuevas opciones de cámara y de galería. Y muchas cosas más, solo que de esperar a la versión estable, pronto te estaré contando una vez que ya esto se lance. Por ahora vamos con la tercera noticia. Google Play va con el récord de descargas en el último trimestre con 28 millones de aplicaciones y juegos. En el segundo informe trimestral del año, tenemos un nuevo récord de descargas. Y según Sensor Tower, Google Play Store ha registrado un crecimiento en el número de descargas del 34.9% más. Los teléfonos Android descargaron más de 28 millones de apps desde Google Play. Zoom es la app que lidera el ranking de descargas. Y con respecto a los juegos, es Save the Girl de Leon Studios. Ahora que el confinamiento se ha levantado en muchos países, se analizará la evolución de las descargas de las apps de la Play Store. Espero que siga con este avance y ahora sí vamos con la última noticia. Twitter presenta su API versión 2 para developers, funcionalidades a las apps de terceros. Twitter presenta una nueva API versión 2, una API que devolverá las apps de terceros que estaban limitadas por la app. Las apps de terceros son como Tweetcaster. Con esta novedad se podrá acceder a las encuestas, búsqueda avanzada o tener un mejor filtro de spam para que los usuarios puedan filtrar los mensajes y menciones. Este nuevo API se dividirá en niveles, desde el nivel estándar que ofrecerá funciones básicas y será gratuito, hasta el nivel business que son las apps empresariales. Esta novedad de la empresa ya estará disponible, ahora solo espera a la reacción de los usuarios. Y eso fue todo por este video, en verdad espero que te haya gustado, si así sabes que puedes indicarlo. No olvides dejarnos un like, un comentario, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video del mundo de la tecnología móvil. Y como siempre yo paso a despedirme, esto, esto es GSM Prime y yo pues yo soy David Vega y nos vemos en el próximo video. Bye.